11, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12 ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡La gente hay un buen día! ¡La familia partida! ¡Salíselo, saludito! ¡Sí, señor! ¡Vance! 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 ¡Y ahora estamos! ¡Vance! ¡Vance! Y la rubia quisiera tomar, para olvidar de esa chica, para olvidarte de su falso amor, para olvidarte de su falso amor. Y la rubia quisiera tomar, para olvidarte de su falso amor, para olvidarte de su falso amor, para olvidarte de su falso amor, para olvidarte de su falso amor. Y la rubia quisiera tomar, para olvidarte de su falso amor, para olvidarte de su falso amor. Y la rubia quisiera tomar, para olvidarte de su falso amor. Cervecita rubia quisiera tomar, para olvidarte de su falso amor, para olvidarte de su falso amor. Cervecita rubia quisiera tomar, para olvidarte de su falso amor, para olvidarte de su falso amor, para olvidarte de su falso amor. Cervecita rubia quisiera tomar, para olvidarte de su falso amor. Cervecita rubia quisiera tomar, para olvidarte de su falso amor. Y ahí están nuestros amigos, la promotora Oscar Javier. Quedamos a dos de esa hora. Párate, 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 párate. Y poco buena, vamos a quedar fuerte. Eso, 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 eso. La gente de Ucae, la gente de Ucae. La gente de Ucae. Sí, se cansaron. ¿Dónde están los que se cansaron? Arriba en amaritos todo el mundo.